Si, yéndose gratis, te ahorras un dinero, que sería la ficha. Apuntes, apuntes. ¿Puedo contestar ahora? Bloque de noto. Estamos hablando de qué salida le quedaría a Leo Messi para poder salir. Yo he dicho que esta sería la única situación y que el Barça se ahorraría eso si realmente llegamos al extremo de que Messi sigue. Como tú bien has dicho, hasta ahora no hay respuesta de Messi. Están esperando que responda. Digo, si Messi siguiese en esta situación hasta que cierre el mercado, imagínate que aguantase en una situación extrema, lo mejor que podría hacer el Barça es que se fuese. Porque al final está demostrando realmente que no quiere seguir en el club. Dicho esto, creo que yo soy aquí y manda muchos palos porque soy marista pero defiendo a Messi. Y para mí, como lo he dicho muchas veces y se lo voy a decir, es el mejor jugador de la historia. Y lo he dicho cuando empieza el programa también, se le está atizando de una forma que no creo que sea ni medio normal. Porque como tú bien has dicho, cualquiera se puede equivocar. Y él te pedir perdón de qué, si lleva 16 años demostrando lo que es, el número uno. Y sí, el Barça lo da mucho y el culo está por encima del jugador. Pero es cierto que la historia con Messi, el Barça lo ha cambiado. Le gusta a la gente o no le guste, es así. Dicen, no, es que cobra 100 brutos. Siempre estamos con el tema del dinero. Cobra 100 brutos porque si no, Florentino es el primero que ha intentado ficharle dos veces y tú lo has dicho aquí. Es que si no se lo da el Barça, se lo da el Madrid, si no se lo da el PSG, si no el City. Por eso cobra lo que cobra. Le gusta a la gente o no. Hombre, no es verdad. El Madrid no cobra, Javi. Espera un momento. Cuando Leo Messi se sienta a renovar su contrato, si el Barça no le da lo que pide, evidentemente, él coge y escucha ofertas. Si tiene ofertas, seguramente, que acaban de ir a ser libre, le dan lo que acaba cobrando en el Barcelona. Estoy seguro. Porque si no, el Barça también no creo que sea tonto y le dé el dinero por dar el dinero. Y con todo esto que estás diciendo... Es que es así. Es que es así. Pero Javi, parece mentira que no conozcas el Madrid. El Madrid jamás hubiera renovado a un futbolista nueve veces. Tú me estás diciendo que Florentino... Además habría puesto un jaque. Tú me estás diciendo... Además habría puesto un jaque. Tú me estás diciendo... Además habría puesto un jaque en Madrid y la economía de la institución por un futbolista. Como conozco el club... Como conozco el club y conozco a Florentino, yo te digo que Florentino hubiese estado deseando haber fichado, haber podido fichar a Messi por todo lo que supone. Ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel también de marketing y comercial, etc, etc, etc. Estás diciendo dos cosas distintas, Javi. Hombre, ¿cómo que distintas? Estás diciendo dos cosas distintas. Una cosa es que el Madrid... Florentino ha fichado siempre a los mejores del mundo. Correcto. Entonces, Messi no es uno de los mejores del mundo. Él está diciendo otra cosa. Él está diciendo otra cosa. Porque no se ha pagado 100 millones porque ninguno ha sido Messi. Seamos realistas. Cristiano Ronaldo no ha sido Messi. Ha estado muchos años... Que no ha sido Messi, hombre. Bueno, volvemos a lo mismo. Ha estado compitiendo con Messi. Pero no ha sido Messi. ¿Cómo tú dices? Si hubiese sido Messi, Florentino no lo hubiese dejado salir. Javi, si es que ya está. En la situación en la que estaba Cristiano Ronaldo cuando salió, no estaba en la situación. Messi estaba un año. Cristiano le quedaban dos. Cristiano acabó, como estáis diciendo, ganó una Champions en el campo y dijo, me quiero ir. ¿Por qué? ¿Por qué no habías sido protagonista? ¿Por qué no te estaban diciendo lo que no querías cobrar lo que cobrabas? Vale. Dijo Florentino, ¿te quieres ir? Tráeme una oferta. Trajo la oferta y se fue. Punto. Si nos está dando la razón, no la razón ninguna. Si Messi llega, no por ser del Madrid hay que defender todo el Madrid, no por ser del Barça hay que defender todo el Barça. Estamos analizando. Como tú me estás diciendo, hay que también ser objetivos. Javi, estamos analizando. Ya no estoy diciendo, no, a la mayor traición del fútbol, no sé qué. Messi tiene que pedir perdón, ¿perdón de qué? Javi, estamos analizando. ¿Perdón de qué tiene que pedir Messi? No es contradicción. Maneras de proceder. Yo no estoy contradiciendo nada. Y tú, en tu momento, estás diciendo una cosa y la contraria. Que no me estoy contradiciendo nada. Cristiano llegó y le planteó un hordago al Real Madrid. Yo te estoy diciendo, porque vosotros si comparáis a Cristiano o Messi, yo no. Aquí, Cristiano, aquí. Si Messi hubiera vestido de blanco, hubiera planteado un hordago al Real Madrid. Porque vosotros estáis comparando a Cristiano o al Real Madrid. Es más, vosotros ponéis muchas veces a Cristiano por encima de Messi. Yo no, por eso te estoy diciendo que si Messi hubiese estado vestido de Cristiano, no hubiese pasado. No hubiese ido igual. Bueno, pues es tu pensamiento y yo tengo otro pensamiento. Ya está. Javi, si estás hablando de que... Ya está. Si tú tienes, como han hecho muchas veces los jugadores en el Madrid con Florentino, si tiene algún problema, cogen Iván y hablan con él y lo solucionan. Exacto. Y ya está. Pero tienen dudas. Ahora, que se ha equivocado con el tema del BlueFast, se ha equivocado. Pero ahora, de ahí a que sea la mayor traición de la historia y que olvidemos todo lo que ha hecho Messi desde que en los 13 años vinieron de Argentina con el Barcelona, y me parece que contestar porque eres...